Hola amigos, vamos a hablar de anillas. Nosotros utilizamos anillas tanto en nuestros residentes del santuario, las palomas y restos de aves, como para el proceso de rehabilitación, la enfermería y la liberación. Las anillas que se utilizan para palomas son las anillas diseñadas para palomas mensajeras o buchonas federadas, que son de 8 milímetros. Si bien las palomas bravías, si miráis el blog, deberían llevar unas anillas de menor diámetro, pero estas están bien, se pueden utilizar y no dan problemas. Tenemos varios tipos de anillas, de acuerdo. Vamos a utilizar colores, por ejemplo, ¿para qué? Para identificar si hemos vacunado a ciertos enfermos, como puedan ser los que hayan pasado para mixtovirus, ciertos animales que requieran seguimiento. Y vamos a utilizar las anillas seriadas con identificativo único y teléfono para las que vamos a liberar o las que tengan vuelo libre o todas en general, para que cada individuo esté identificado unívocamente. Y si tienen cualquier problema, se pierden o lo que sea, nos puedan avisar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos anillas abiertas y anillas cerradas. Estas se llaman de clic, porque hacen así, clic. Entonces, las anillas abiertas son aquellas que se utilizan para anillar aves que no han sido anilladas de nacimiento, puesto que si queremos anillar de nacimiento con anillas, ya sean plásticas, metálicas, de aluminio o de vidrio, tienen que realizarse los primeros días de vida del polluelo. Si no, no se pueden anillar con anilla cerrada. Entonces, en general, todos los rehabilitadores y el anillado científico es con anillas abiertas. Y vamos a utilizar el mismo tipo de anilla, tanto para palomas, bravías, torcaces, tortoras y zurritos. Luego os dejaramos en el enlace nuestros proveedores de referencia, por si los queréis utilizar. Entonces, bueno, las anillas federadas, las que utilizan los deportivos, son este tipo de anillas, que como veis, serían cerradas, se cierran así, y son muy, muy duras, con una parte metálica y otra de plástico de vidrio, con la referencia de la federación y el año de nacimiento. ¿Qué más podemos decir de las anillas? ¿Cómo le ponen las perdices con qué? ¿Las anillas? Claro, pues podemos tener anillas para gallinas, anillas para faisanes, anillas que tenemos por aquí donde están para gorriones, las he perdido ahora mismo de vista, chiquititas, anillas para perdices, sólo a modo identificativo. Si bien es bastante difícil, por ejemplo, personalizar, es decir, añadir nuestro teléfono y otras referencias, en anillas que no sean para palomas, puesto que los proveedores especializados sólo están para palomas, que es la mayor demanda para el resto de aves, no hemos sido capaces, por ejemplo, para gallinas, que nos las personalicen. Pero bueno, siempre viene bien para identificar si tienes, por ejemplo, varias gallinas, quién es quién, aunque sea con un número. Lo normal es que estén numeradas del 1 al 100 como mucho, y con eso tendremos que tirar y con el código de colores. Tenemos, por ejemplo, también varios tipos de anillas que son un poco distintas, como puedan ser las de hélice, que son con un canutillo, que estas sí que se pueden personalizar con el número de teléfono, y si el animal se enganchara, son de muy fácil apertura, aquí personalizada, las de espiral, y luego los pros y los contras de utilizar anillas. En principio normalmente tienen más ventajas que inconvenientes, puesto que el click no es muy duro, y si se quedará el ave enganchada, se va a poder soltar, si bien puede dar algún problema, si el ave, por ejemplo, tiene un problema en esa pata y se le inflama, como puede ser una pata rota, en ese caso puede darle problemas, pero en general nosotros no hemos tenido problemas y todas nuestras palomas están anilladas, solo dan problemas en muy contadas ocasiones, es muy importante poner el diámetro adecuado de la anilla, puesto que tiene que quedar lo más como un reloj, lo más ajustado posible, sin apretar, pero sin holgura, para que evidentemente no haya enganches por esa vía. Siembrar a considerar tamaño adulto, no un ave joven que luego le crezca la pata. En el artículo que os ponemos de referencia tenéis toda la tabla de anillas con su diámetro adecuado interno para la mayoría de las especies de aves, ahí podéis ver las referencias, y el anillado científico, si quisiéramos realizarlo, porque anilláramos aves silvestres, tenemos que realizar el curso de anillador y solicitar estas anillas a los organismos correspondientes del anillado científico. Por ejemplo, algún pato o gavioto que se ha ido a su siguiente fase, a santuarios específicos, antes de ser liberados, pues le puedes mandar anillado para que sepan quién es gavioto o quién está el pato, aunque luego vayan a ser liberados, así se sabe cuál es el animal o si tiene tratamiento médico o no, o cuánto le queda. Y bueno, un poco más que decir, por ejemplo, las perdices y las palomas de carne, les ponemos simplemente estas anillas, no tenemos personalizadas para ellas, y por lo menos distinguimos dentro de todas las perdices, que son la misma, así que se mete la pata, qué perdices, cuál, con algo de colores. Sí, para las córnices del tiro de pichón, por ejemplo, utilizamos de espiral de este estilo, al menos para irlas identificando quién es quién, quién está mejor y quién está peor, y esto es todo de anillas. Ahora distinguir entre hermanitos de palomas rabías o zuritos que sean iguales, de bandas azules, varios pollos del mismo porte y similares de aspecto, pues para saber a quién has alimentado, quién necesita medicaciones, está bien que cada uno lleve un color y así no te vas confundiendo. ¿Y cuál es la ventaja de liberar palomas anilladas? Pues evidentemente ya nos han llamado varias veces, como una vez cada dos meses nos llaman, de que uno de nuestros jóvenes o adultos liberados ha caído en algún apuro, se ha metido en una casa porque no se encontraba bien o aparece en el parque con alguna infección, alguna fractura, entonces te llaman y te dicen oye, aquí hay una paloma, la última vez, aquí hay una paloma en el bar bebiendo de un vaso, pues no se encontraba bien y había entrado a un bar a buscar ayuda y sin llevar a la anilla pues no te pueden llamar y nadie la va a auxiliar. También te pueden llamar como el caso de algún fallecimiento, de ahogamiento en fuente, pues ya sabes que hace año y medio liberaste esta paloma y ha acabado por desgracia muerta o no. También nos sirve mucho cuando ponemos código de colores para en los parques de liberación ir realizando el seguimiento de a qué palomas les va bien, con qué edad es la adecuada para liberar, etc. Ver qué afecciones se han tenido de pollo pueden ser problemáticas en la edad adulta de cara a su sistema inmune y posible supervivencia y vas haciendo un seguimiento bastante bueno pero si no están identificadas evidentemente pues no puedes hacer ninguno puesto que luego de adultos todas son iguales, muy parecidas. Ahora veamos una demostración práctica, lo ideal es anillar entre dos personas como siempre para el manejo y no tiene ningún misterio. Vamos a anillar a este mozo que va a ser liberado, entonces es muy sencillo una persona lo agarra el otro abre la anilla se pone así y ya está aquí identificado con la ONG el teléfono y su serial único para él para saber cómo le va si alguien la encuentra o tiene algún problema nos pueden llamar y la volvemos a ayudar si lo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!